Música Después de un evento que desarrolló Manuel Cusolito en las instalaciones del Club Central con la producción de Sueño Azul con la expectativa de la gente, una pelea que surge después también antes de este evento en el Luna Park, la necesidad de querer pelear por un título y de ser televisada por la televisión pública y concretamente después la televisión pública a través del programa de Boxeo para Todos coincide con el intendente Osvaldo Cáffaro en un evento, con una propuesta y bueno, se pudo trabajar para que ambas propuestas se junten y que hoy se pueda realizar este evento. Ya estamos en los detalles finales, estamos esperando este evento con muchas ansias de todo el equipo de trabajo, con toda la gente que está trabajando por la velada que se va a desarrollar el viernes 31 de mayo en el Club Independiente así que trabajando para ofrecer lo mejor y que el público se acerque a poder ver un evento de tanta jerarquía y en este caso el boxeo. Con mucha ansiedad, mucha ansiedad, muchos nervios también obviamente por lo que es la pelea, por una pelea importante, es el título del Consejo Mundial de Boxeo donde está en juego el título latino. Es importante ganar esta pelea porque es una chance única que tengo hoy por hoy que me da la producción de TV Pública, no es cierto, de pelear por un título en mi Zárate. Soy más local que nunca y es una oportunidad que no puedo dejar pasar así que la preparación que tengo es óptima y con mucha ansiedad. Son 10 rounds, una pelea larga con un rival distinto porque es zurdo, no es habitual en el boxeo, o sea hay muchos boxeos del zurdo pero no se frecuenta mucho un zurdo y derecho y se cambia la estrategia de pelea. La gente de Zárate siempre apoyó el boxeo y creo que esta es una de las oportunidades que me da el deporte de poder pelear acá en Zárate, de local por ese título y la gente siempre apoyó cuando no hubo título o de preliminar siempre y creo que ahora, siendo un título, va a haber más gente y estoy seguro que la gente va a apoyar. En Zárate la verdad es que el boxeo ha crecido mucho, 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 tanto todo por el auge también de Maravilla Martínez y todo eso, lo que fue, no es cierto, del boxeo y se concentró también acá en Zárate, también el público empezó a apoyar más en gimnasio, más chicos y todo, así que sí, se siente mal el furor del boxeo de por ahí. Es importante recalcarle a la gente que las entradas son a beneficio, también de esas entradas va a haber un aporte, aparte de cubrir el evento, para Manuel, para su desarrollo que está haciendo en el barrio, con los chicos, con esto que estaba contando de que prefiere que estén haciendo una actividad física que estando en la calle o haciendo otra cosa, entonces bueno, el intendente de eso decidió de que lo que se recaude le va a dar una porción, después de cubrir los gastos, a Emanuel para que, bueno, pueda, no sé, comprar cosas para el gimnasio, desarrollar más este programa que él está llevando en el barrio. Las entradas se están vendiendo en Power Record, la disquería en Justalima 340, después tenemos venta en Sueño Azul, que es en Ubaldo Fernández 349, que es en el Club Central, y después en el Club Independiente, en Independencia 956. Bueno, yo creo que los vecinos tendrían que acercarse y darle apoyo a nuestro deportista y boxeador de Sarate, justamente estamos organizando esta velada acá, porque era un requerimiento que ellos habían tenido, y aparte como para, creo que es bueno, mostrar un evento de estas características a la ciudad, y más que todo a la gente que le interesa el boxeo, o sea, creo que nos jerarquiza bastante, así que, bueno, los invito a todos a participar, a acercarse, las entradas son accesibles, no tienen un precio disparatado ni nada por el estilo, y se hizo con entradas justamente porque son a beneficio y para cubrir los costos del evento, ya que, como ustedes saben, viene la TV pública y, bueno, hace una transmisión en vivo, tiene otros costos, que por ahí no se pueden afrontar si no se hace de esta manera.